Vítor, la purísima concepción de manera altísima concebida sin cuenta del pecado. Vítor, Vítor... Es la frase que identifica a todo un pueblo, Orcajo de Santiago Vitorea, su patrona, la Inmaculada Concepción, en el día más esperado del año. El comienzo y el fin del Vítor nos señala como un comienzo y un fin de año para nosotros. Bastante intenso y muy bonito sobre todo. No hay palabras para definir una fiesta como esta. La procesión del Vítor recorre todas las calles del pueblo. Y cada año más, con más emoción, más alegría. Se llora, pero se gusta. Se queda un año menos. Las ermitas son el único punto del recorrido en el que los tres caballeros portadores pueden bajarse de sus monturas. Me ha gustado muchísimo la experiencia y con mucho orgullo llevar a la Virgen. Hay muchísima gente y todo el mundo vitorea y a nadie se lo puede negar. Orcajeños y visitantes cumplen una tradición centenaria que tiene futuro. Estoy apuntado para una borla y sería en 2062, así que todavía queda un poco. Mi tío también la va a sacar en 2048. En Orcaje de Santiago ha comenzado la cuenta atrás para el Vítor de 2024.